Hola, bienvenido a mi chico, me llamo T.V.O.R. ¿Hablo español? Sí señor, sí hablo español, dígame, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué vende aquí? ¿Cómo? ¿Qué vende aquí? A Taúles, a Taúles vendemos aquí. ¿Para muertos? Sí, para muertos. No, para vivo. Pregunta más pendeja la suya, fíjese. Pucha, pero no se enoje. No, pues es que viene acá, le estoy diciendo que si hablo español, todavía le pregunto qué le puedo dar el bienvenido a McDonald's y todavía me pregunta de qué. Pero sí vienen hamburguesas y papas. Pues claro, papas, hamburguesas y todo eso vendemos. ¿Qué más es lo que podemos vender aquí? ¿Gasolina o no vendemos verdad? Este solo es maliado vos. ¿De dónde es usted? Yo soy de El Salvador. Con razón, usted es todo ataimado, todo pasmado. ¿Y vos? Yo soy de Honduras, ¿y qué pasó? ¡Démonos pija pues pichocerote! Es que pregunta más pendeja la suya. Pues venga pues nos damos pijos ahorita, quiero buscarle con lo que sea. Aquí tengo un hierro para darle con la cabeza. Pregunta más pendeja la suya, fíjese. Este más es solo es maliado vos. No, es que se pasa de verga la verdad. ¿Si le echan sal a las papas? No, no, no le echamos sal a las papas. Gasolina le echamos así. Orégano, pimienta, consomé. ¿Y le ponen ketchup? No, sangre de caballo. Pregunta más pendeja la suya, ya ve que no lo voy a vender ni perca ya. ¿Qué pregunta más pendeja la suya? Te vas a parriar hasta bichocerote. Ah, pues vas a comer mierda.